¿Qué es la palabra ángel? Hablaremos esta noche de ángeles. Muchas veces hablamos de ángeles, o algunas veces. No es un tema que nos guste tanto, pero cada dos, tres años hablamos de ángeles. Dice Voltaire, entendemos por la palabra ángel a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes, las órdenes de Dios. La palabra ángel en griego significa enviado, en realidad. Los persas inventaron sus peis, los hebreos su maraquín, los griegos su diamonete. Una de las primeras ideas que tuvieron los hombres fue la de colocar seres intermedios entre la divinidad y ellos mismos. Allá por el siglo XIV se decía que existían 301.655.722 ángeles. De estos, 133.306.638 habían caído. Fíjese, más de un tercio. Según los textos que vamos a utilizar, las jerarquías celestiales de Dionisio de... Esto es, Dionisio el falso Aeropagita. Acá lo que dice es increíble. Esto es una copia que hizo una persona que ha obtenido un título universitario. Bueno, si yo le dijera lo que dice... No, no lo podría. También esto que vamos a decir ahora está en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Bueno, esto es que existen las famosas nueve órdenes de seres celestiales girando alrededor del trono de la gloria. Las nueve órdenes angélicas o coros aparecen dentro de tres grupos. En el grupo superior están los serafines, los querubines y los tronos. Después vienen las virtudes, las potestades y las nominaciones. Y en la tríada inferior están los principados, los arcángeles y finalmente, en el último coro, los ángeles. Y solo un papa tiene el poder para reformular las categorías celestiales. Por ahí se levanta el papa Francisco y dice... Ah, y se voy a reformular las categorías celestiales. A ver, en vez de serafines y querubines, voy a poner otros nombres. Tronos... Cambia el escalafón. Sí, cambia el escalafón y todo. Voy a poner uno arriba, seis abajo, todos atrás. No, señor. Más siendo que el papa es de San Lorenzo. Hablaremos hoy del octavo coro, que es el de los arcángeles. Son pocos comparados con la cantidad total de ángeles. Hablamos de más de 300 millones. Los arcángeles, en realidad, son siete. A través de las crónicas y libros sagrados, algunos aparecen más definidos que otros en sus tareas, bla, bla, bla. La gente suele nombrar mucho a tres arcángeles. El Corán, por ejemplo, solo reconoce cuatro y en verdad no menciona más que a dos. Híbril, que es Gabriel, y Miguel. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo en que son siete. No obstante, cuatro nombres aparecen siempre, que son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Los otros tres están en un... no hay acuerdo. Y hay varios que se postulan para los otros tres. Hay más de tres. Betatrón, Anahuel, Remiel, Garruel y Raciel. Y nunca se han puesto finalmente de acuerdo sobre cuáles son los siete. Dionisio, el falso rapajita, dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos. Lo mismo que dijo después Voltaire. Y dicen que están en constante batalla con los hijos de las tinieblas. Hablemos primero de Miguel, que es quizá el más famoso de los arcángeles. El nombre significa... Miguel significa el que es como Dios. Por ejemplo, Miguel Vincent va a las melongas y se hace llamar el que es como Dios. Dice, me llamo Miguel, pero usted puede llamarme el que es como Dios. Y se rasca contra la pared. Y al arcángel Miguel se lo cita como el más importante de todos. Él y Gabriel son los dos únicos que están mencionados en el Antiguo Testamento. Miguel es representado con una espada desenvainada. Bueno, simboliza su papel como general de Dios. Dicen que en una sola noche y con una sola mano, esta, aniquiló, no anicoló, anicoló, déjalo tranquilo, aniquiló a 185.000 hombres del ejército del rey Asirio. Bueno, yo sé que es Senaquerib, pero acá dice cualquier cosa. Los tres famosos reyes Asirios, Senaquerib, Salmanazar y Azurbanipal. Bueno, este, el arcángel Miguel, con una sola mano, esta, liquidó a 185.000 hombres del ejército de Senaquerib, que amenazaba a Jerusalén en el año 701. Esto pone en discusión su carácter de mensajero divino, porque más parece un destructor que un mensajero, ¿no? Ha matado más gente que Schoelzegger. En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es el que aparece con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Miguel atrapó al dragón que era Satán, lo encadenó por mil años, lo arrojó al abismo, cerró el candado y le puso un sello encima para que no se edujera más a las naciones, hasta que no pasara el tiempo de castigo. Según el Apocalipsis, cumplidos los mil años, Satán sería desatado de su prisión. Los mil años se recontra mil cumplieron, así que Satán debe andar dando vuelta por ahí lo más fresco, ¿no? Existen tradiciones musulmanas que describen a Miguel de una forma prodigiosa. Atención, alas de color verde esmeralda, cubierto con cabellos de azafrán, cada cabello conteniendo un millón de caras y bocas y muchísimas lenguas que con un millón de dialectos imploraban el perdón de Dios. Es una cosa digna de verse. En el Corán se dice que los querubines se formaron a partir de las lágrimas vertidas por Miguel por los pecados de la fe. Mirá vos. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final y era el tipo que pesaba las almas, como dicen los egipcios que hacía Anubis, aquel dios con cabeza de chacal, que en realidad pesaba los corazones. Era la misma cosa, ¿no? Bien. En la Edad Media, como la Iglesia estaba ansiosa por atraer a los antiguos adoradores paganos de la Galia Romana, que adoraban al dios Mercurio, la Iglesia dotó a Miguel con muchos atributos de Mercurio, ¿no? En un acto de sincretismo, podríamos decir. Entonces, las capillas dedicadas a Miguel se levantaron sobre las ruinas de los antiguos templos de Mercurio, de Hermes, si usted quiere usar el nombre griego, ¿no? Así Miguel, lo mismo que Mercurio, llegó a ser el dios de los muertos, el dios de los difuntos. Pasemos a Gabriel, Gabriel Rolón. Gabriel es el gobernador del Edén, mandatario de los querubines, es un arcángel singular, porque en medio de una hueste masculina o andrógina, este arcángel parece tener una figura femenina. Los estudiosos han resuelto que Gabriel es una figura femenina, se sienta a la izquierda de Dios y es el encargado de sacar del paraíso al alma rechazada, una especie de patovica del cielo. ¿Viste? Cuando va al cielo un alma y empieza ahí a patear la silla, qué sé yo, que agarra y le encaja una patada y lo manda para el infierno. Y también es el encargado de adoctrinar a las almas cuando el ser está durante nueve meses en el seno materno. Mientras vos estás en el seno materno, viene Gabriel y te llena la cabeza. Te melonea, te empieza a hablar de la plusvalía, de cosas así, hace como el ruso Vark. No, señor. Empieza a ser, que si no, mirá, el capitalismo está extinguido, todo eso. Para los maometanos, Ibril, o sea Gabriel, fue el que dictó la totalidad del Corán a Mahoma y el Corán estaba considerado como el arte de la verdad. Gabriel es descripto con 140 pares de alas, mire usted. Este, desde luego, en la tradición judeo-cristiana, es el ángel de la Anunciación y también el de la Resurrección, de la Misericordia, de la Revelación, de la Muerte, en fin. Es quien anunció a María la llegada del Salvador y a Isaac la llegada de Juan Bautista. Otra de las intervenciones importantes de Gabriel fue su aparición entre Juana de Arco, ya en tiempos históricos, la doncella de Orleans, para que ayudase a Carlos VII, el rey de Inglaterra, mejor dicho, al rey de Francia, ¿no? Carlos VII de Francia, contra el avance de los ingleses. Gabriel, se cree que Gabriel cayó en desgracia por algo, una falta que en ninguna parte está especificada. Así que parece que fue reemplazado por otro ángel, está castigado. Después está Rafael, que es el resplandor que cura, es el guardián del árbol de la vida en el Edén, es el encargado de curar la tierra y las enfermedades de los hombres, es el ángel de la ciencia, el conocimiento, etcétera, etcétera. Rafael tiene seis alas, es el más sociable y divertido de todos los ángeles, ¿no? Se lo representa incluso hablando con los mortales, mirá vos. Y fue el que le regaló a Noé un libro que contenía los conocimientos necesarios para construir el arca. Después viene Uriel, que es el fuego de Dios, malo, ¿eh? Aparece en algunas tradiciones como quien preside el infierno. Es el peor de todos. Uriel expulsará a las almas de los pecadores que arderán en su morada con el fuego eterno. El castigo preferido de Uriel es colgar a los pecadores de sus lenguas, y esparcir fuego debajo de ellos. Bueno, yo creí que eran buenos los ángeles. Sí, hasta ahora. Bueno, Uriel es también el arcángel que el día del juicio final romperá las rejas forzadas, forjadas sería mejor decir, ¿no? Con duro diamante de las puertas de bronce del infierno, y las derribará inmediatamente aunque no se sabe para qué. Bien, el último arcángel es Raciel, el ángel de las regiones secretas y de los misterios supremos. Sus apariciones son a través de un fuego blanco. Cuando Raciel se desplaza, bate sus alas fuertemente para ventilar a los que están cerca, porque él emana mucho calor, ¿no? Raciel escribió un libro, el famoso libro de Raciel, que es el mismo que Rafael le dio a Noé. Dicho libro da cuenta de todo el conocimiento celestial y terrenal. Se supone que Raciel lo dio como obsequio a Adán y luego fue a parar a manos de Noé. A partir de entonces parece haber desaparecido. Algunos dicen que lo tuvo Salomón. Mucho más tarde dijo tenerlo un escritor medieval, de Borns. Se dice que en las páginas de este volumen, Raciel reveló las 1500 claves de los misterios del universo. En la novela que yo he escrito, que se llama Cartas Marcadas, alguien dice tener este libro. Aparece o... Lo muestra, dice que es verdadero. Y hay... En la novela hay un montón de datos. Algunos de ellos con fuentes tan desconfiables como esta. Pero bueno, se habla un rato largo, ¿no? Swedenborg, sin embargo, Swedenborg, sería mejor decir, que, como saben, ustedes visitó el cielo allá en el siglo XVIII, dice que Dios prefiere la comunicación oral y directa a la escrita, ¿no? Con referencia a estas escrituras de los ángeles. Y dice también Swedenborg que el lenguaje de los ángeles es común en todas las esferas, hablan todos el mismo idioma, y si bien escriben, hablan un idioma que es el idioma natural, dice Swedenborg, que uno entiende de forma natural sin aprenderlo, no tiene que aprenderlo. Al oír, ya entiende, o no entiende, porque según Swedenborg, como la música, el lenguaje de los ángeles es fácil o imposible. Dedicamos esto a todos los ángeles que conocemos, algunos caídos, terribles a otros, como Uriel, indomables como Miguel, anunciadores como Gabriel Rolón, que se la pasa anunciando. Los ángeles son inmortales, sin embargo, alguien ha compuesto un tango que se llama La muerte del ángel. La muerte del ángel es un tango de Astor Piazzolla, y lo escucharemos ahora en la versión del propio compositor.